Este 8 de marzo no solamente conmemoramos la lucha histórica de las compañeras que de norte a sur se han organizado para que cada una de nosotras tenga mejores condiciones de vida, para que seamos libres de decidir nuestro proyecto de vida, para que seamos mujeres autónomas. También este 8 de marzo celebramos el hecho de estar vivas. Salimos a las calles no solamente a gritar el cansancio de la violencia que enfrentamos día con día, sino también salimos a las calles para vernos, para sentirnos en manada, para saber que no estamos solas y gritar cada uno de nuestros derechos que como mujeres nos corresponden.